Ay, la bella y la bestia, nos inspira a crear looks super tiernos, pero ¿qué pasa si vamos aún más allá? Yo me inspiro en el comienzo, en donde vemos la historia del príncipe y los vitrales, y creé esta hermosa rosa. En realidad es super fácil de recrear y super linda para unas fotos. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y también que no olvides activar tus notificaciones, así no vas a perderte nada de este canal. Vamos a comenzar. Con un alineador blanco, simplemente voy a trazar lo que va a ser mi ya. Comencé con la rosa del centro y posteriormente agregué estas como circunferencias arriba. También agregué unas líneas que me van a servir como guía para el craquelado. Yo voy a utilizar pinturas que se activan con agua. A mí me gusta decirles acuarelas corporales. Voy a empezar revolviendo este rosa con este moradito. Y voy a comenzar también por la rosa del medio y las líneas del marco. Es importante recordar que para que se vea un poco más realista hay que agregar diferentes tonos. Lo peor de las acuarelas corporales es que puedes combinarlas como más te guste. Abajo voy a agregar unos tonos en verde, lo que sería como la parte de la planta. Y quiero que notes como es que no dejo casi espacio entre los colores. En lo que sería en el resto del diseño voy a agregar diferentes tonos de azul. No importa si no sigues el patrón que trazaste en un principio. En realidad este puede ser lo más libre que quieras. Y se va a ver al final algo así. El siguiente paso es vital que le eches un ojo. Con un pincel delgado vamos a delinear lo que serían los cuerpos más grandes de nuestro diseño. Como sería el marco y la rosa. Posteriormente con un pincel extra ultra fino vamos a marcar lo que serían los craquelados o las divisiones de los colores. Si te das cuenta no necesariamente sigo un patrón tampoco. Simplemente busco la división de los colores y si también me gusta agregar una que otra línea la agrego. Es importante también recordar que si vas a utilizar acuarelas corporales para el negro es que concentres la mayor cantidad posible de pigmentos sin que haya mucha agua. Porque si no lo contrario pues tu diseño se puede arruinar. Y al final pues simplemente agregas los últimos detalles para que se vea aún más realista tu diseño. En el caso de la rosa es importante seguir un trazo un poco más orgánico para que se vea aún más realista. Honestamente se me hizo súper fácil de hacer. Y creo que está bueno para practicar una y otra técnica. La práctica nos hace aún mejores. No olvides seguirme en mis redes sociales ya que por ahí puedes ver adelantos de lo que va a venir en este canal. Y nos vemos muy pronto. Oye Moni, ¿estás lista para la magia? No olvides suscribirte y sígueme en mis redes. No olvides suscribirte y si te déjanez selon el canal. ¡ WOO! No olvides suscribirte.